A todos los que trabajan, a todos aquellos que se levantan temprano, que se esfuerzan, en mi gobierno, todo aquel que gane menos de 15 mil pesos no va a pagar impuestos. Les vamos a condonar los impuestos y esto beneficia a 20 millones de mexicanos para que a ti el dinero sí te alcance. Y si está en contra de la explotación, ¿está a favor o en contra de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas? Yo estoy a favor siempre y cuando le demos a los empresarios la posibilidad de quitarle tanta carga fiscal y ponerle tanta inseguridad que no pueden transitar. Apoyemos a los empresarios y van a ser los primeros que van a querer bajar la jornada laboral. Vamos a hacer más aeropuertos y vamos a hacer un desarrollo de puertos muy importante, particularmente puertos en el Pacífico para poder competir con los puertos en Estados Unidos y en el Golfo para llevar mercancía hacia el este de los Estados Unidos. Nosotros no tenemos que hacer un plan, ya lo tenemos. Un millón de viviendas en nuestro país, eso va a generar alrededor de dos millones de empleos en el próximo sexenio. Va a haber inversión pública como la ha habido hasta ahora, va a continuar, eso lo vamos a ver en el último bloque. 22 polos del bienestar, ahora se han desarrollado e inician los 12 polos del bienestar que están vinculados con el corredor interoceánico, con el tren interoceánico. Ahí va a haber distintos parques industriales, uno de ellos por cierto de hidrógeno verde. Nosotros vamos a desarrollar otros 10 polos de bienestar en todo el país para aprovechar la relocalización que se está dando en este momento. Entre otras cosas vamos a hacer 100 parques industriales vinculados, con vocaciones regionales, con educación y desarrollo para el bienestar. El primero es seguridad y ahí somos la única alternativa a la militarización que empezó con Calderón, pero que ha seguido en este sexenio sin resultados para tu familia. Soy el único que ha hablado de eso en las universidades, en todos los foros, frente a los empresarios. Yo no cambio de discurso dependiendo de enfrente de quién estoy, pero miren, no hay dos visiones, hay tres visiones, el pasado, el presente que no da los resultados que prometió. Tiempo, candidato, tiempo.